Queridos amigos de Neiva, queridos amigos del Huila, yo sé que ustedes, a quienes considero como mis paisanos, porque son de la raza opita de mi padre, el expresidente Misael Pastrana Borrero, han sido golpeados, como pocos, por la insensata violencia de los grupos ilegales, como ocurrió recientemente en Altamira, en Suaza, en Gigante, en Colombia. Pero sé también que ustedes son de la misma estirpe de la Gaitana y que al igual que el resto del pueblo colombiano, hoy están en pie, firmes para construir un nuevo mañana, para rechazar a los violentos y a los terroristas y para enfrentar con hechos de paz, con actos de paz, a quien quiera atentar contra nuestro país y contra nuestra gente. Por eso, señor Gobernador, quisimos estar hoy aquí, después de visitar San Vicente de Caguán el pasado sábado, para decirles a los amigos del Huila, que también estamos con ustedes y que aquí los estamos acompañando. Desde que las FARC tomaron la decisión de romper este proceso de paz, en el cual nos habíamos comprometido todos los colombianos, como lo dije en San Vicente, así como Manuel Marulanda, nos dejó sola la silla, ese 7 de enero de 1999, también nos dejó abandonada la silla, el 20 de febrero del presente año. Y que distinto a las FARC, el gobierno y el pueblo colombiano nunca abandonamos la silla de la paz, siempre estuvimos dispuestos a estar sentados en ella, porque creemos y seguimos creyendo que es a través de la solución política negociada como vamos a resolver el conflicto que nos afecta a los colombianos y que por eso nunca abandonamos esa silla. Que seguimos creyendo en esa solución y que fueron ellos los que tomaron la decisión de levantarse la mesa de negociación a través de los actos terroristas que vienen realizando a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero desde ese día que tomamos la decisión de levantar la zona de distensión, he encontrado la inmensa solidaridad de todo el pueblo colombiano. La nación, reunida en torno a sus valores y a su coraje, estamos hoy más unidos que nunca, rodeando a su gobierno, a sus autoridades y a las fuerzas legítimas del orden. Hoy aquí, desde Neiva y desde el Huila, desde esta tierra que vio nacer a mi padre, desde la tierra del senador Jorge Eduardo Hechen Turbay, cuyo secuestro estremeció a todos los colombianos esta misma semana, la tierra de Consuelo, González de Perdomo y de Orlando Beltrán, congresistas huilenses también secuestrados por las FARC, la tierra de Gloria Polanco, esposa del senador Jaime Lozada Perdomo, también separada de su familia por este grupo terrorista, la tierra de tantos que han sufrido el dolor del secuestro y la extorsión, hago un nuevo llamado a la unidad de todos los colombianos. Ahora, los violentos han vuelto a atentar contra la democracia y esta vez han secuestrado nada menos que a una candidata presidencial, a la doctora Ingrid Betancur y a su asesora, en un acto que condenamos con toda la fuerza de nuestra voz, secuestrar a miembros del Congreso, secuestrar a una candidata presidencial y secuestrar a colombianos es, como he reiterado, un secuestro a la democracia. Está visto que cada vez más las FARC quieren demostrar al mundo su postura antidemocrática, anticolombiana y terrorista. por eso tenemos que construir un frente unido contra la violencia y muy especialmente contra el secuestro hasta que regresen a sus casas todos los que hoy están sin libertad. Vamos a pedir todo el respaldo y la ayuda a la comunidad internacional para luchar contra este flagelo hasta que no haya un solo colombiano ni un solo extranjero en manos de los criminales y lejos de los suyos. El mundo entero he dicho yo con proceso o sin proceso está pendiente de la conducta de la guerrilla y exige hoy más que nunca la liberación de todos los secuestrados no más secuestros en Colombia. Esa será nuestra consigna con el apoyo de todos los ciudadanos y la acción efectiva de nuestras fuerzas de seguridad. Hoy quiero de corazón una vez más darle las gracias al pueblo colombiano por su apoyo a mi decisión y por rodear al gobierno con su conducta solidaria. No lo duden desde aquí lo reiteramos un ejército de más de 40 millones de colombianos es invencible no nos van a derrotar. Vamos a demostrar valor civil valor civil contra los violentos así como lo hicieron en Caldono en Bolívar en Coconuco en el Cauca así como lo hicieron en Berruecos en Nariño en Belén de los Andaquíes en Caquetá en Caicedo en Antioquia y en Villavicencio en el Meta así como lo hicimos todos y cada uno de los colombianos el miércoles pasado a las 7 de la noche que no cesen las manifestaciones hasta que los violentos escuchen al fin el verdadero clamor del pueblo colombiano y ahora bien no debemos olvidar que el terrorismo no solo se hace con bombas y con secuestros el terrorismo también es confundir y atemorizar a la opinión pública en alterar la vida cotidiana de la gente mediante amenazas rumores chismes en desinformar al país en hacer aparecer mentiras como verdades y en buscar desacreditar por todos los medios a las autoridades y a la fuerza pública para buscar dividir a la nación aquí tenemos que ser todos muy cuidadosos comenzando por mis colegas de los medios de comunicación para no ceder al alarmismo que solo beneficia a los terroristas en la antigua zona de extensión y en todo el territorio nacional a lo largo y ancho del país la fuerza pública y los organismos de inteligencia están redoblando sus esfuerzos y utilizando toda su capacidad para proteger a los ciudadanos y a la infraestructura de los posibles ataques terroristas de la guerrilla si a ellos le sumamos la acción de más de 40 millones de vigilantes dispuestos a colaborar con sus autoridades en defensa de nuestros valores de nuestra vida y de nuestra libertad no hay duda de que ganaremos esta batalla que no es contra el ejército que no es contra nuestra policía que no es contra el presidente que no es contra el gobierno sino es contra todos los derechos que tenemos todos los colombianos de vivir una Colombia en paz en desarrollo y con justicia social estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los colombianos así como el libre desarrollo de las próximas elecciones y la seguridad de todos los candidatos y tomaremos sin que nos tiemble el pulso todas las que exija la situación pero pueden también tener la tranquilidad de que no vamos a tomar medidas cuya adopción cause más daño que el que se presente evitar precisamente a nuestra economía que se encuentra en franca recuperación a todos los candidatos presidenciales desde Neyve y desde el Huila quiero reiterarles que sí hay garantías para el libre ejercicio de sus campañas y de su proselitismo político la fuerza pública los organismos de inteligencia y todo el aparato estatal están al servicio de la transparencia de los comicios y de la seguridad de los candidatos y estamos trabajando en esto sin descanso no ahorraremos esfuerzos para que las elecciones de Colombia sean libres y seguras vamos a oponer las armas de la paz contra las armas de la guerra sin perder de vista que el monopolio de las armas radica única y exclusivamente en las fuerzas legítimas de Colombia y es muy importante que en esto no haya equívocos el fin del proceso de paz con las FARC no significa óigase bien ni mucho menos que haya llegado el momento de las autodefensas o el mal llamado paramilitarismo no señores a ellos también los seguiremos combatiendo porque representan lo peor de nuestra sociedad a ellos también como a cualquier criminal los seguiremos persiguiendo con todo el poder del Estado aquí no hay espacio para ejércitos ilegales que masacran también sin piedad y viven al igual que la guerrilla del narcotráfico aquí solo hay espacio para la ley para el respeto a los derechos humanos y para la preservación de nuestra democracia quiero registrar por otra parte como un hecho positivo el que el Ejército de Liberación Nacional haya manifestado su voluntad de continuar con el proceso de acercamientos y de diálogos que reactivamos en La Habana, Cuba desde noviembre del año pasado allá justamente está hoy el Alto Comisionado para la Paz avanzando en este esfuerzo que seguiremos haciendo con nuestra convicción democrática de siempre esperamos que pronto se comiencen a ver los resultados sobre todo en materias que tengan que ver con los acuerdos humanitarios que bajen la intensidad del conflicto con este grupo guerrillero y que saquen a la población civil del mismo ya lo dije el miércoles pasado el libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará cuando entre todos la alcancemos pero también dije esto mientras la guerrilla que alguna vez se proclamó abanderada se dedica con sus acciones violentas y terroristas a generar muerte a generar desempleo a generar miseria a su alrededor nosotros desde el gobierno desde la legitimidad de la democracia si que estamos haciendo una verdadera revolución social en nuestro país la revolución social no se hace con balas la revolución social se hace con inversiones la inversión social y la revolución social se hace con obras la revolución social no se hace con terrorismo es así de esta manera como podemos trabajar por los sectores más pobres y los sectores más marginados de nuestro país el sábado recorrí la antigua zona de extensión en San Vicente de Caguán por sus calles dialogando con sus gentes y cuál ha sido la respuesta en los tres años de mi gobierno en los antiguos cinco municipios se han hecho inversiones que superan los 142 mil millones de pesos y por eso fuimos a San Vicente de Caguán a decirles a ellos como lo estamos haciendo hoy aquí desde Neiva que no estaban solos que íbamos a seguir tendiéndoles la mano que íbamos a seguir trabajando hombro a hombro con ellos con inversiones para que podamos a través de estas inversiones del Estado generar espacios que nos permitan el mejoramiento de la calidad de vida de esos sectores también más pobres y más abandonados de nuestro país y por eso estamos hoy aquí señor gobernador y señor alcalde aquí en Neiva para traer recursos para entregar tierras para traer buenas noticias al pueblo huilense que tanto lo merece por eso he querido venir aquí a Neiva porque aquí en Neiva porque aquí en el Huila también estamos haciendo la revolución de la vivienda para los más pobres de Colombia en cumplimiento y voy a referirme señor gobernador y señor alcalde a varios de los planes y programas que hemos realizado en estos tres años de gobierno en cumplimiento de esta tarea de equidad y de justicia social hoy también me siento muy satisfecho de entregar aquí en esta querida tierra opita a través de la INURBE 553 subsidios familiares de vivienda para las familias huilenses con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos son 553 familias del Huila que pronto verán el sueño de ver cumplida su sueño de tener una casa propia y quiero resaltar que dentro de estos subsidios también hay familias desplazadas 33 son también para damnificados por los actos terroristas en Algeciras en Colombia y en Santa María y 25 de estos subsidios también son para los soldados pensionados por Invalinés que de esta manera reciben una recompensa de gratitud por su sacrificio por Colombia ustedes y desde aquí los soldados de Colombia que tanto han dado por nuestra seguridad y nuestra libertad merecen no solo nuestra admiración sino también todo nuestro apoyo y a todos ustedes amigos que hoy reciben su subsidio los futuros nuevos propietarios que hoy tienen este inmenso motivo de alegría también les damos nuestras más sinceras felicitaciones también hoy estamos premiando como ustedes vieron a ocho municipios de Huila Altamira Campoalegre Gigante Neiva Paicol Palermo San Agustín y Tello por el buen manejo de sus planes de ordenamiento territorial y sus iniciativas en presentar proyectos de vivienda social hoy sus alcaldes reciben cheques simbólicos por cuatro mil doscientos cuarenta dos millones de pesos que representan seiscientos ochenta nueve subsidios es decir seiscientas ochenta nueve familias de Huila que tendrán vivienda y ya se comienzan a ver los resultados de la ley de tierras que sancioné hace pocos días gracias a la cual las entidades públicas se obligan a aportar a los terrenos de su propiedad con vocación de construcción para proyectos de desarrollo de vivienda de interés social gracias a esta ley el INURBE aportará el lote y subsidios en dinero el municipio y el fondo financiero de proyectos FONADE se han asociado en un convenio para construir cuatrocientas veinte familias de bajos recursos en un nuevo proyecto en una nueva urbanización que la verdad lo digo con satisfacción hoy señor alcalde ustedes ayer le pusieron un nombre ese nombre de nuestro protector de San Miguel Arcángel aquí en Neiva con una inversión total de cuatro mil ochocientos dieciséis millones de pesos el miércoles pasado lo dije y hoy lo reitero el miércoles pasado lo dije y hoy lo reitero San Miguel Arcángel protégenos y guíanos y hoy ya comenzamos a ver esos resultados de su protección celestial que este nuevo proyecto de vivienda sea el símbolo en el huila de nuestro principal aliado contra el mal y contra el terrorismo y que bueno poder decir hoy también que nuestro programa de vivienda e interés social ha llegado no solo a Neiva sino a todo el departamento del huila y al resto del país generando empleo y calidad de vida durante mi gobierno hasta hoy hemos entregado en el departamento del huila incluyendo lógicamente a Neiva a través del INURBE dos mil seiscientos sesenta y seis subsidios por un total de dieciséis mil trescientos setenta y cinco millones de pesos y algo que quiero destacar que considero muy importante y es que los subsidios que estamos entregando hoy a los colombianos como los que entregamos hoy aquí son bastante mayores a los que se entregaban hace tan solo unos pocos años en efecto cuando yo llegué a gobierno en agosto de mil novecientos noventa y ocho los subsidios que entregaba el gobierno para vivienda de interés social en promedio óigase bien promedio eran de dos millones y medio de pesos por familia hoy ustedes en cambio están recibiendo subsidios de hasta siete millones ciento cincuenta mil pesos y a las familias que le asignemos subsidios del INURBE este año van a recibir nada menos que siete millones setecientos veinticinco mil pesos vale decir que durante mi gobierno hemos más que triplicado para que las familias más pobres de Colombia cuenten al fin con una verdadera pero sobre todo con una digna solución de vivienda pero aquí hay algo más también desde aquí lo puedo afirmar con satisfacción ante las queridas gentes del Huila ustedes se recuerdan que en mi campaña electoral yo me comprometí a entregar doscientas cuarenta y dos mil soluciones de vivienda pues bien hoy veinticinco de febrero cuando me quedan todavía más de cinco meses para seguir trabajando desde la presidencia de Colombia especialmente para los más pobres de nuestro país puedo decirles que entre el INURBE banco agrario cajas de compensación las cajas promotoras de vivienda hoy ya hemos entregado por lo menos doscientos veinte mil subsidios y si sumamos los subsidios que hemos entregado del INURBE los doscientos veinte mil y si sumamos a ellos los que nosotros otorgamos a través del FOREC durante la reconstrucción de todo el eje cafetero por el terremoto estamos hablando de que mi gobierno ha entregado trescientos cincuenta mil subsidios de vivienda para construcción reconstrucción o adecuaciones de vivienda hasta el día de hoy por un valor superior a uno punto nueve billones de pesos así que no solamente cumplí con mi promesa sino que la hemos rebasado en más de cien mil subsidios esta si es la verdadera revolución de la vivienda la guerrilla también ha exigido siempre con la fuerza de las armas y la destrucción una reforma agraria en Colombia ese era uno de los temas que teníamos en la agenda de negociación pero mientras que ellos han exigido una reforma agraria lo único que han hecho es asolar los campos y desplazar a los campesinos trabajadores de nuestro país pues bien queridos amigos del Huila y de Colombia esa reforma agraria ya está en marcha y es la que hemos venido realizando a través del Incora la revolución de la tierra la estamos haciendo ya y no necesitamos que nadie nos la imponga a sangre y fuego en el Huila en el Huila a través del Incora hemos beneficiado a cerca de 3 mil familias entregándose la propiedad de cerca de 16 mil 500 hectáreas con una inversión de 14 mil 130 millones de pesos hoy vemos en concreto los resultados de esta labor de titulación y entrega de tierra para los campesinos más pobres del departamento esta tarde estamos entregando 122 títulos sobre 280 hectáreas de terrenos que eran baldidos para beneficiar a las familias campesinas de Gazón Oporapa y Tarqui también estamos entregando las escrituras que certifican su propiedad sobre 5 predios con un área total superior a las 500 hectáreas a 41 familias de Algeciras Gigante La Plata y Rivera además estamos entregando títulos sobre 2 predios por más de 96 hectáreas a 14 familias desplazadas por la violencia en Garzón y en Gigante y estamos constituyendo 2 resguardos indígenas en La Plata y San Agustín para beneficiar a 97 familias sobre 386 hectáreas en total no más en este acto estamos beneficiando a 274 familias en el Huila entre campesinos desplazados indígenas entregándoles acceso a la propiedad sobre 1.263 hectáreas son tierras para los huilenses que más la necesitan y reitero que mientras la querrilla quería llevar a la mesa de negociación el tema de la reforma agraria que bueno poder decir hoy desde aquí que no necesitábamos avanzar solamente en la mesa de negociación porque ya lo estábamos haciendo hoy quiero reiterarlo y aquí en Neiva a través del INCORA que durante mi gobierno durante mi gobierno hemos entregado cerca oígase bien de 5 millones de hectáreas a 78 mil familias en todo el país con una inversión de 125 mil millones de pesos son 78 mil familias de campesinos de indígenas y miembros de las comunidades negras que antes trabajaban la tierra de otros y que ahora por fortuna son los dueños de su propia tierra eso es reforma agraria esa es la revolución de la tierra en acción pero también debo resaltar que nuestro trabajo por la vivienda se ha extendido a las zonas rurales a través de los subsidios de vivienda que hemos entregado por el banco agrario en cuanto a estos subsidios de vivienda rural el banco agrario ha adjudicado en este departamento durante mi gobierno 40 proyectos beneficiando 2 mil 755 familias en 23 municipios con una inversión de 10 mil 420 millones de pesos hoy inauguramos precisamente la regional sur del banco agrario aquí en Neiva que va a atender los departamentos del Huila Tolima Caquetá y Putumayo y que tendrá 5 zonas ubicadas en Neiva Espinal Ibagué Florencia y Mocoa y ya la regional comenzó a trabajar en favor de los campesinos hoy mismo entregué en el banco agrario un crédito por cerca de 2 mil 500 millones de pesos para la fundación de maraculleros del Huila Fundamar que beneficiará más de 400 familias campesinas en 7 municipios dentro del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo también entregamos un crédito por 2 mil millones de pesos que va a beneficiar a 572 agricultores de Natacaime en el Tolima para que puedan adelantar sus siembras de algodón en 1.660 hectáreas de este municipio y así seguiremos trayendo también progreso al campo gulense porque la revolución social también la estamos haciendo en el campo colombiano miremos no más estos datos en los tres últimos años hemos recuperado más de 427 mil hectáreas sembradas 427 mil hectáreas productivas en el país las cuales unidas a 201 mil que esperamos aumentar en áreas sembradas este año nos dejarán un balance satisfactorio para el campo en sólo cuatro años habremos recuperado más del 60% del millón de hectáreas que salieron de la producción en la década pasada asimismo hemos aumentado la producción agrícola en más de 2 millones 600 mil toneladas y yo aspiro que al finalizar mi gobierno la hayamos incrementado en casi cuatro millones de toneladas cuatro millones de toneladas de alimentos que dejamos de importar y que hoy se producen por el campesino colombiano esta si es una verdadera revolución agrícola para todos los colombianos y en esta visita también hemos venido a traer mejores condiciones de infraestructura carcelaria para el huila inauguramos dos nuevos pabellones en la cárcel distrital de neiva aumentamos la capacidad en 400 reclusos con una inversión superior a 3 mil 200 millones de pesos y hicimos en la cárcel obras de cerramiento garitas talleres para dejar también aquí en neiva una cárcel más moderna más humana y más segura de estos 400 cupos forman parte de los más 16 mil 500 nuevos cupos carcelarios que estamos creando en las nuevas cárceles y nuevos pabellones en todo el país muchos no lo saben pero hemos creado durante mi gobierno más cupos carcelarios que en los tres gobiernos anteriores juntos para hacerle frente con decisión al problema del hacinamiento en nuestros penales así también trabajamos por el huila y por colombia con obras de infraestructura para su futuro queridos y estimados amigos del huila nuestro trabajo social la revolución pacífica por los pobres de colombia lo estamos haciendo en muchas otras áreas como la salud la educación las comunicaciones el transporte déjenme hablarles muy rápidamente de la salud hoy quiero resaltar que en la edición presupuestal del pasado mes de octubre destinada precisamente a darle una mano a los hospitales públicos asignamos 5 mil 580 millones de pesos para el hospital Hernando Moncaliano de Neiva igualmente en el tema de la educación hemos hecho un gran esfuerzo por modernizar ese sector y garantizar por sobre todo una mejor calidad por ello hemos invertido 1.600 millones de pesos en 22 aulas de nuevas tecnologías aquí en el departamento del huila a través del programa empleo en acción además han sido aprobados 10 proyectos 3 de los cuales aquí en Neiva en las comunas 8, 9 y 10 con una inversión del fondo inversiones para la paz por un valor de 1.200 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura en centros docentes empleo en acción del plan Colombia el plan social más importante del país en los últimos años también el SENA ustedes recuerdan que mis opositores en la campaña decían que el SENA lo íbamos nosotros a privatizar y no he hecho otra cosa por el contrario sino de fortalecerlo en el cuatrenio la inversión física y social del SENA alcanzará la suma de 62.300 millones de pesos con los cuales se han atendido la formación profesional de los trabajadores asistencia para el desarrollo empresarial el apoyo a las políticas de empleo desarrollo tecnológico y la modernización institucional aquí se incluyen los tres nuevos centros multisectoriales en La Plata Garzón y el nuevo centro de agropecuario de Campo Alegre también en el campo de las comunicaciones hemos desarrollado un ambicioso plan que busca que los colombianos de todos y cada uno de los rincones del país tengan acceso cercano al servicio de telefonía comunitaria y del internet aquí en Neiva tenemos 15 centros de telefonía comunitaria y entregaremos uno de internet en los cuales hemos invertido 241 millones de pesos beneficiando a más de 12 mil 400 Neivan igualmente en este departamento hemos cumplido ya el 100% de las metas de telefonía comunitaria con 250 puntos instalados 97% de las metas que nos comprometimos del internet social con 37 puntos instalados con una inversión de 2 mil 832 millones de pesos que ha beneficiado en el departamento del Huila a una población cercana a los 100 mil habitantes mientras que la guerrilla dinamita puentes como tristemente ocurrió el miércoles pasado nosotros y mi gobierno lo que quiere es construir caminos construir carreteras por eso en mi gobierno hemos invertido una suma total de 145 mil millones de pesos en construcción mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional del departamento del Huila hoy quiero anunciarles también que dentro del programa del plan Colombia que hemos denominado vías para la paz se realizará este año el mantenimiento de la vía la argentina o por APA con una inversión de 3 mil 300 millones de pesos y se ejecutará la construcción o mantenimiento de 10 puentes en el departamento con recursos por 900 millones de pesos además ya hemos ejecutado obras de mantenimiento de vías veredales en 29 municipios del Huila con una inversión de cerca de 1.800 millones de pesos y una vez más con el plan Colombia reitero el plan social más grande en la historia de nuestro país estamos llegando a los huilenses con programas en empleo en acción en familias en acción con empleo en acción estamos apoyando 227 proyectos generando para el departamento del Huila 11 mil nuevos empleos con una inversión de 14 mil 200 millones de pesos con familias en acción estamos entregando subsidios directos para nutrición y educación de los hijos de los sectores unos del CISBEN a 10 mil 485 familias a los más pobres de este departamento con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos también estamos trabajando con campo en acción a través de convenios con el plant Colombia Siembra Paz con el Ministerio del Medio Ambiente proyectos agrícolas por más de 8 mil millones de pesos y con el programa de obras para la paz del plan Colombia estamos construyendo obras de infraestructura social en 10 municipios huilenses con una inversión de 5 mil millones de pesos en total a través del plan Colombia estamos invirtiendo cerca de 84 mil millones de pesos en el huila como ustedes pueden ver queridos amigos de Neiva y queridos amigos del huila no he dejado un instante de pensar de actuar en favor de las gentes más necesitadas de este querido departamento las obras que hemos llevado a cabo hablan por sí solas vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes para tener un departamento del huila cada día más próspero y con mayor justicia social he querido hacer el resumen de buena parte señor gobernador y señor alcalde de las obras de mi gobierno en estos tres años y medio porque en muchas ocasiones a veces la gente perdemos la memoria de todo lo que hemos venido construyendo entre estos tres años y medio de gobierno que como vemos hemos llegado a todos los sectores especialmente a los sectores más pobres y más marginados del departamento y por eso nos alegran actos como el del día de hoy por eso queridas amigas y amigos del departamento del huila de Neiva de esta tierra de esta tierra de mis antepasados siento más grande aún mi amor por Colombia y por su fe en el futuro desde aquí una vez más les decimos a los violentos no podrán contra todo un pueblo jamás entrarán por la violencia en el corazón de los colombianos aquí están las obras aquí está la vivienda de interés social aquí están las tierras aquí está el plan Colombia para los jóvenes en acción aquí está el plan Colombia para empleo en acción aquí está el plan Colombia llegando a las familias en acción vías para la paz obras para la paz aquí están los recursos del estado colombiano invirtiéndose en los sectores más pobres y más marginados y aquí en el Huila también para los más necesitados eso es lo que yo he denominado la revolución social por eso desde aquí una vez más que Dios bendiga a esta querida tierra huilense a esta hermosa tierra de promisión como diría José Eustacio Rivera y ya señor alcalde con ese homenaje que usted ha hecho a San Miguel que San Miguel nos ayude a protegerla también muchas gracias